¿Por qué estás allí? ¿Sultana? ¿Desea que haga algo para usted? Tengo una orden para ti. ¿Irás a llevarla a cabo? Claro que sí. Lo que desee, lo que diga, yo lo haré. Ve y mata a esa mujer. ¿Ahora? ¿Cómo? ¿En pleno día? Mira, dijiste que harías lo que deseará. ¿Tienes miedo? Cobarde. Usaré bien esta vaga. Descubriré cómo. No se preocupe. Señor Pasha, espere. Hicimos todo lo que usted ordenó. Estamos esperando. Gracias, señorita Dalle. ¿Qué está haciendo ella aquí? También quería hablar de este asunto con usted. ¿Ah, sí? La Sultana Hurrem no permitió que se marchase. Hablamos con la madre Sultana y ordenó que ella permanezca aquí. Le dieron el cargo de instructora del Harén nuevamente. Si la madre Sultana lo ordenó. Bien. Bien. ¿Quién es ella? La princesa Isabela ha venido aquí. ¿Pero por qué ahora? Mira esos baúles. Probablemente se mude aquí. Alá, protégenos. Algo malo va a suceder. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo estaba bien. ¿Por qué estás aquí? Todo estará bien. La vi en un sueño. Tenía dolor y me pedía ayuda. ¿Dice que yo le pedía ayuda? Ese sueño no sucederá. De ahora en adelante nadie podrá ayudarla más. ¿Qué significa eso? Se lo había dicho. Isabela será su destrucción. En este momento, lo que yo dije está sucediendo. Su final ha llegado, Hurrem. Y ahora mismo, ella está en el harén. ¿Quién? La princesa Isabela. Váyase. Es una mentira. Si no cree en lo que le digo, usted misma venga a verlo. Este es el harén del sultán Suleiman. Ahora estará a su servicio. Vivirá en los aposentos de las favoritas. Si puede seguir las reglas, este harén será el paraíso para usted. Yo solo deseo una cosa, y es la felicidad de mi león. Quiero ver el nacimiento de otro hijo del sultán Suleiman. Usted tendrá un buen futuro aquí. Hurrem. Maidebran, entren. Madre. Princesa Isabela. Bienvenida. Isabela desde ahora vivirá en el harén. Estaré contenta si le enseñan todas nuestras costumbres. Ades. 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 Su Majestad, Pasha, ¿Trajeron a la princesa a Larén? Como usted lo ordenó, trajimos a la princesa sana y salva. Ahora está con su madre. ¿Le explicaste la situación a mi madre? Por supuesto, mi señor. Su madre dijo que ella se encargaría de todo. Bien. Con su permiso. Mi sultana. Quiero ver a su majestad. Mi sultana, su majestad está reunido con Ibrahim Pasha ahora. Será mejor que venga en otro momento. Mi sultana. Muévete. Mi sultana. Mi sultana. Desde hace mucho tiempo, en el Larén está todo tranquilo, pero con la princesa aquí, el caos volverá a reinar, señor. Por el cariño que le tienen a usted, las sultanas se enfrentarán entre ellas. Mi señor, llegó la sultana, Hurrem. Y entre. Su majestad. Si usted lo permite, quiero conversar a solas. Con su permiso. ¿Qué necesitas? ¿De qué quieres hablar? Esa princesa es una prisionera. Está triste por cosas sin importancia. Cuando llegue el momento, la dejaré libre. No te apresures. Espera, ya verás. Todo eso me dijo pero hoy, hace un momento, llegó a Larén. ¿Esa mujer no era asunto de Estado? ¿Qué tipo de asunto político es este? No voy a discutir este asunto contigo. Ve a tu habitación. Primero le dio mi collar. Después la acepta en las cenas. Y ahora está aquí. Le besa la mano a la madre sultana. Suleiman. ¿Por qué está aquí esa mujer? Dígame, ¿por qué la trajo al mismo lugar donde viven mis príncipes? ¿Por qué lo considero apropiado? Ahora la princesa es parte de mi arena. Lo aceptarás y continuarás con tu vida como todos. bienvenida, princesa. ¿Yo me quedaré aquí? Su llegada fue repentina. De inmediato tendrá su habitación lista. No me gusta. Yo me quedaré con el sultán. ¿Qué sucede? Tú vas a contarle. No se puede quedar en el mismo lugar que el sultán. Este lugar no se parece a su palacio. Está prohibido. Es imposible. Suleiman. Usted aún no me entiende. No soy como todos. Me moriré. No lo puedo aceptar. Ve a tu habitación. No cometas errores. Quiero que te tranquilices. No causes problemas. Ella quemó el palacio de casa. Mañana tal vez queme el harén. ¿Confía en ella? Ella es una infiel. Es una enemiga católica. ¿Católica? ¿Eso te horroriza? Recuerdo bien que cuando llegaste a este palacio, eras una cristiana. Y mírate ahora. Eres una ferviente musulmana y la madre de mis cuatro hijos. Le juro por la vida de mis hijos que este día no lo olvidaré jamás, Suleiman. Su majestad. La princesa está a tu cuidado. Serás el encargado de ella. Dile a Firial que no aparte sus ojos de Isabela. Cuídenla de cualquier desgracia, Zumbul. Especialmente de la sultana Hurrem. Si algo llega a pasarle, ustedes serán los culpables y pagarán con su vida. No se preocupe, Pasha. Como bien sabe, no confió en la señorita Firial. Y bueno, las... ¿Sultana? ¿Sí? 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 ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Quiero pasear por el Harén. A partir de ahora, viviré aquí. No te acostumbres. Aquí no hay vida para ti. ¿Y qué es lo que harás? No te tengo miedo. No tengas dudas. Ya lo tendrás. Te arrepentirás de haber nacido. ¿Sultana? La estaba buscando. La princesa no está. Escuché que vino al palacio. Nilufer. Ya lo sé. Busca a Firial ahora. Ahora vivirá aquí. Suleiman. ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi princesa. ¿Qué está haciendo usted aquí? Iré al lado del sultán Suleiman. Pero puedes mostrarme el camino, por favor. ¿No se lo dijo la señorita Firial? Aunque usted quiera, no puede ver al sultán. Está obligada a esperar a que él la llame. ¿Por qué no me quedo en la habitación principal? Dijeron que está prohibido. Princesa, la acompañaré hasta su habitación. ¿Quién es esa mujer? ¿De dónde vino? ¿Es la preferida del sultán? ¿Qué es lo que dirá la sultana Hurrem? ¿No hará nada? Se les caerá la boca de tanto hablar. Ocúpense de lo suyo. Señorita Firial. Ah, lo que faltaba. ¿Qué sucede? Mi sultana la busca. Cuando termine iré. La necesita de inmediato. Sultana, me estaba buscando. Sultana, me estaba buscando. No sabía nada de ella. Ya pasó. ¿Qué haremos ahora? Solo pensemos en eso. ¿Cómo qué haremos? Quiero librarme de esa mujer lo antes posible. Y tú me ayudarás. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué rápido olvidas? Si yo no te protegiera, ahora no estarías aquí. ¿Y así es como vas a pagarme? Mi sultana, estoy agradecida. Pero ahora los ojos están puestos en mí. No puedo hacer nada. Tú resolverás este asunto. Ahora vete y piénsalo. Encuentra un modo. Sultana, retírate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!